El regidor y presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano del municipio, Rodolfo Segura Montes, destacó que se analiza el proyecto para construir una plazoleta en las inmediaciones del Panteón Municipal, con el fin de que exista un museo especial para las momias, que llevan ya cinco años sin ser exhibidas en el municipio. Ahí se pretende hacer una plazoleta, ahí donde ahorita son las vialidades, y hacer un museo adecuado para las momias, que ahorita el espacio que tienen es inadecuado, o sea, no se pueden presentar de manera ideal para los visitantes. Rodolfo Segura precisó que el recurso para este proyecto del Museo de Momias se gestionará por parte del Área de Turismo del Estado, aunque precisó no se tiene una inversión exacta para el proyecto. Destacó que el alcalde Ismael Pérez Ordaz ya analizó el proyecto para la atracción de mayor turismo, y más ahora con la llegada de nuevas empresas que generará mayor número de visitantes, ya que asegura este año se dará inicio con el proyecto, luego de que han estado sin ser exhibidas bastante tiempo y sin generar recursos. Ahorita están todavía guardaditas, pero esperemos que ya a principios del año que entra, si se concreta todo esto, ya las puedan visitar los ciudadanos, los celayenses. Con imágenes de Roberto Gallegos. Para Vianoticias, Karen Delgado.